No te pierdas hoy, el próximo episodio de Amor en Blanco y Negro. ¿Qué sucede? ¿Tú quién eres? ¡Alto! ¡El bebé! ¡Ferat! ¿Qué estás haciendo aquí? Si ella no estuviera embarazada, tal vez tendría una oportunidad. ¿Eso piensas, Vildan? Un nuevo episodio de Amor en Blanco y Negro. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!